y la mano va como a 80 millas por hora en la derecha y en la esquina amarilla esta es la casa donde yo me crié donde esta gran persona, esta calidad de persona y se cayó pero ahi no fue donde fue donde fue? por eso ah pero esta otra vida esta es Natalia, como Natalia es más valiente esta era mi casa la señora tiene su carril y como este para meter ese carro ahí esta era la casa 39 a 30 y le metí al dinero yo le pino en mi colegio no, ya quieres irte ah ya están los 15 de montaña ya harán el carro ay dios mio and you should know that you are life in my baby y 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 Que me toquen un porro es lo que quiero Que me toquen un porro sabanero Que me toquen un porro es lo que quiero Que tiene este porro, que tiene su música Que cuando lo oigo me dan ganas de bailar Y es que mi cuerpo siente extraña sensación Como el sabanero alegra mi corazón Baila este porro bonito, cosa buena Que me toquen un porro sabanero Que me toquen un porro es lo que quiero Cuando estoy ausente y escucho este porro Tienen a mi mente amigos que añoro Y palco al mantero de la posta mía Al de Cincelejo y al de Montería Que me toquen un porro sabanero Que me toquen un porro es lo que quiero Que me toquen un porro sabanero Que me toquen un porro es lo que quiero Estamos siguiendo a Camila que anda por ahí sola ¡Suscríbete y activa la campanita! Me parecía que cuando estaba más leño me supo más dulce No, 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 no Él cree que todavía tiene 20 años No, no La gente no se pierde un momento para atacarlo a uno No, no No vuelvo Ahí es cuando vayas a Estados Unidos ¿Cómo vas a esquivar? No, no, no No, no, no No, no No, no, no Hay la hacienda donde ellos vivían Es muy famosa Esos son las uvas Las uvas Las uvas para hacer la mitad ¿No? No, no 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 No No, no No sin maíz ¿bajo? ¿bajo? ¿an qué? no, mira, va a explicar los situaciones ¿y lo que damos, es que? ¿lo que damos? ¡he asombraría desde izquierda! ¡cada vez que me levanto y veo que a mi lado está se siento renovado yo nunca fui capaz de hacer la gente aquí en Madruga, levanta la todo como es que se dice yo voy a hacer una camiseta con el impulso y ella le dice no bueno muchachos gracias por venir chau mi hijo nos vemos entonces son recuerdos que le quedan a uno él dice que se demora 2 horas pero porque tiene que quedar el carro pero no mañana mañana qué hora no tengo tiempo las luces luces gracias 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 y es por mí que ríe en mis ojos hoy y es por mí que calma mi dolor Cada vez que me levanto y veo que a mi lado estás Me siento renovado Tus ojos me llevan lentamente al sol Y tu boca me habla del amor y el corazón Tu piel tiene el color de un rojo atardecer Y es por ti que late mi corazón Y es por ti que he vuelto a hablar de amor Y es por ti que brillan mis ojos